En cuestión de una semana se definirá el futuro político de Estados Unidos. La contienda por la Casa Blanca está todo furor y muchos esperan con ansias el resultado. Expertos indican que el ganador tendrá un impacto directo en la política hacia Latinoamérica y sobre todo hacia Venezuela. Si el presidente Biden llega a ser electo en noviembre 3, él podría presentarse como un hombre que busca conciliar posiciones y en ese sentido Guaidó estaría en riesgo. Durante una entrevista en la televisora NBC6 de Florida, el candidato demócrata Joe Biden expuso su postura y propuesta sobre Cuba y Venezuela. El pueblo venezolano está en una peor situación, viviendo en una de las peores crisis humanitarias del mundo. El país no está más cerca de una elección libre y Trump, el enfoque incoherente de Trump, está alienando a los socios internacionales. Durante esa misma entrevista, Biden señaló sus logros durante la presidencia de Barack Obama y la reapertura diplomática con Cuba, comparación que para algunos expertos no es acertada, como la acota Ernesto Ackerman, miembro del Partido Republicano. Bueno, sí, eso está clarito, porque al ello de establecer relaciones con Cuba, y Cuba es la que nos tiene dominados a nosotros, por supuesto que todo se va a suavizar, se va a olvidar. Para Ackerman, el candidato Joe Biden no tiene una postura clara hacia Venezuela, y hasta el momento no ha propuesto nada diferente a lo que hizo el expresidente Obama durante su mandato. Ellos no quisieron aprobar las sanciones, nosotros tuvimos que hacer una gran presión para poder lograr las sanciones, y es el presidente Trump el que realmente ha enforzado estas sanciones. De acuerdo a un informe del Servicio de Investigación del Congreso, el presidente Donald Trump ha continuado con 10 años de imposición de sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela y las ha expandido significativamente. El Departamento del Tesoro ha inhabilitado económicamente a más de 150 venezolanos en conexión con el presidente en disputa, Nicolás Maduro, y el Departamento de Estado ha revocado más de mil visas. Sin embargo, estas medidas no son vistas como logros por la parte demócrata, como lo dice Adelis Ferrero, voluntaria de la organización Venezolanos por Biden. Ha llenado de ilusiones a personas que soñaban incluso con intervención militar en Venezuela y alimentó ese pensamiento y ese deseo para después dejarlo caer y tener a todo un país literalmente dividido. Ferrero advierte que la estrategia del presidente Donald Trump no ha dado resultado y asegura que la oposición en Venezuela se ha dividido debido a su retórica. Mientras, en las calles de Caracas, la opinión es dividida. Creo que ninguno de los dos. Uno tiene más tendencia de izquierdista, por eso en Estados Unidos no lo quieren. Y el otro es demasiado radical. No cambia nada porque demócratas y republicanos lo que tienen son intereses. Expertos en Washington creen que para quien ocupe la Casa Blanca este año, sí será de suma importancia el futuro de Venezuela, ya que las recientes acciones del presidente en disputa Nicolás Maduro al liberar a un centenar de detenidos considerados presos políticos exponen la desesperación en la que se encuentra el mandatario venezolano. ¿Por qué? Porque necesita la legitimidad de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y poder ir coincidiendo ante un escenario de triunfo de Biden de ir construyendo una salida que le permita sostenerse en el poder. Porque Cuba necesita que Maduro en la pospandemia siga en el poder de Venezuela para asegurar los recursos que recibe hoy. Analistas señalan que durante una contienda electoral en Estados Unidos, temas como los de la política exterior, tienden a pasar a un segundo plano. Pero este año las presidenciales sí tienen parte de su enfoque en Venezuela y Cuba. El presidente Donald Trump compara estos gobiernos con el fracaso del socialismo y asegura que continuará imponiendo sanciones. Mientras que el candidato demócrata Joe Biden dice estar de acuerdo con el presidente Trump en que Nicolás Maduro es un dictador, aunque difiere al señalar que Estados Unidos no tiene que involucrarse en un cambio de mando en Venezuela. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington.